Ante la escasez de mascarillas y de su importación en el país, debido a la alerta mundial por el coronavirus, las farmacias de Managua han suplido la demanda de estos productos, con la adquisición de mascarillas manufacturadas de manera artesanal. Pero su precio es mayor, pues el costo por caja es de 500 Córdobas. La exportada, antes las mascarillas te vendían, los 50 mascarillas, antes que sucediera todo en noviembre, por ejemplo, te vendían una caja de mascarillas, te la vendían en 120 Córdoba, 140 por ahí, pero esta mascarilla, el paquete de 25, ya te lo están vendiendo en 500 Córdobas. Estamos hablando de las manufacturadas acá, son más caras. Sí, son un poco más caras, me imagino que la mano de obra y todo eso, puede ser. ¿Esto se traduce al precio, al precio al último, al consumidor final? Sí, exacto. ¿Cuánto, cuánto las tenés? Las mascarillas por lo general están como a 12, 14 Córdobas. Los propietarios de farmacia afirman que sus proveedores importan las mascarillas y materia prima para su elaboración de China, en donde surgió el coronavirus, por lo que hasta hace una semana, que se declararon libres de esta pandemia, empezaron a enviar el producto a los demás países. Hay que recordar que la mayoría de las mascarillas, por ejemplo, venían de la China. Y las exportaciones de la China hacia estos países, pues, se vio también obstaculizada con los grandes problemas que hay en la China. El problema no solo está en Nicaragua, está a nivel mundial. Ya vemos cómo los países hermanos centroamericanos están tomando medidas extremas de protección, cerrando fronteras, cancelando vuelos, cerrando aeropuertos. O sea que, me acuerdo que mi abuela decía, es mejor prevenir que lamentar. Y yo creo que como ciudadanos nos corresponde prevenir que lamentar. El producto que incrementó su demanda esta última semana hasta en un 80% son los guantes sintéticos, de los que preveen una escasez. Sin embargo, sus proveedores ya les han prometido la suficiente importación del producto. Fíjate que ha incrementado, pero un pequeño porcentaje. Por ejemplo, si antes valía una caja de guantes 190, ahora vale 240. No es tanto como las mascarillas, que fue algo de viaje vulgar, como subieron. Y hay gente sin escrúpulos de que se aprovecha de eso. Pero con los guantes, gracias a Dios, los proveedores que nos han suplido a nosotros siempre han mantenido ese margen. Y gracias a Dios, no se ha incrementado mucho, pero espero que eso no vaya a suceder después. A diferencia de las mascarillas, la materia prima para la elaboración de guantes no llega al país y no tiene la capacidad ninguna manufacturera para poder crearlos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.